¿Se acuerda que yo siempre le digo que mi computador es súper lento y todo eso? No, no me acuerdo. No, yo tampoco. Bueno, el caso. Yo todo juicioso de la vida la hice y papá llevó a reparar mi computador y lo reseteó todo. Ok, ¿y qué pasa? Que no tengo la exposición. Tranquilo, no te desanimes. ¡Mátate! No te desanimes. No te desanimes. Solo tiene un 30. Pero, Samuel, ¿a usted le quitaron el hard drive o solo lo resetearon nada más? O sea, le borró todo. Pues, pero eso todavía tiene que estar en la... ¿No? Si no estoy mal, eso todavía tiene que estar en la... No sé, esa vaina, ¿cómo se mira? En la cuenta que tiene inicia. Mejor dicho, usted, ¿cuándo le pasó eso? ¿Cómo? ¿Cuándo te pasó eso? Ayer por la noche. Ok, muy bien. Excelente, preciso. Qué conveniente. Pero... No, pero... A ver. Pero, me imagino que ya la subiste a Norma Click, ¿no? O sea, ahí debe estar. Yo no tener Norma Click. Profe. No te desanimes. No sé qué hacer Moreno, la verdad. No sé. Profe, que busque en la cuenta de Office. Ahí debe estar, en la nube. Tiene que estar en la nube, en la cuenta de Office. Busca OneDrive. Ahí debe estar. Y si le cambiaron el hard drive, pues siempre que no le cambien el hard drive, le dan el HD. No es a todos los datos, pues solo tiene que descargarlo, ¿sí? Pues sí, es verdad. Bueno, no sé. Conclusión, ¿qué hago? No te desanimes. Ya le dijimos, me tasea la nube de su cuenta de Office. Sí. A no ser que sea de sus papás. Sí. Bueno, no sé. Moreno, vuélvala a hacer. Si no puede, vuélvala a hacer. Pero, la exposición ya sabes. Pero, no te desanimes. Pero, la exposición era hoy. O sea, la tengo que entregar ya ahorita. Pues sí, es que soy. ¿Listo? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más? Ah, sí, profe, yo. Dime. Profe, si acuerdas lo que le había comentado, que yo había enviado el video, pero no está sin audio. ¿Qué hago al respecto? Yo le di la solución para Pouski. Y este me dio otra solución y es volverlo a ceder. Y no sé si lo volvió a ceder, entonces. No, sí, sí, sí. Pero es que esta vez no le inserté audio. Yo no sé qué pasó con eso. Pero, pues, no sé, profe. Por eso le digo. Pues, no sé qué hacer. No sé. Si no sabes tú que eres el dueño de la exposición, yo soluciono. Digamos, por ejemplo, ¿te imaginas yo en la maestría llegándole con eso a un profesor? Ah, no, pues, lo digo en el sentido, profe, porque usted va ahí, después lo revisa ahí sin audio. ¿Cuál es la lógica? Que yo lo expongo acá, ¿qué con mi voz? Claro, obvio, pero después va a ir a mirar el qué. No, tranquilo. Si ya lo miré, ¿para qué lo voy a mirar allá? Bueno, lo mire, creo. Listo, 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 profe. Entonces yo expongo. Listo, yo expongo la opción de levantar la manito. Hágale, pues. Listo, entonces empecemos con Samuel Vargas. Ya voy, profe, un momento. Es que hice un video, entonces ya lo estoy abriendo. Ah, bueno, sí, los demás también vayan alistando sus expos. Y ya saben, no se desanimen. Matate, matate. Le recomiendo la película, o sea, esa canción sale en una película muy buena colombiana que se llama Rodrigo de No Futuro. Sí, tú nos habías dicho en el colegio. ¿Estás viendo? Ahí se ve. ¿Te olvidas? Sí, sí. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, sí. Ya lo voy a iniciar. Stop. ¿Compartiste sonido? ¿Samuel? No, que no. Samuel. ¿Reportando a Samuel? Samuel, ¿estás ahí? Samuel. 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 Ya, pero qué pena. Es que no me he dejado prender el micrófono. ¿Me puedes repetir qué pasó? Que no se escucha. Tienes que compartir sonido. Ok, ya. ¿Sí sabes cómo? Realmente no, me podrías... Por ahí salen unos tres punticos. Sí, o sea, mira, realmente. Cuando vas a compartir pantalla ves que te sale como una pestañita donde están todas tus pestañas abiertas. Sí, sí. Y, si no estoy mal, en la parte de abajo dice... Ah, compartir sonido. Sí. Así te hundes y ya, vuelves a compartir. Creo que ya. Pues ponlo, para ver. Buenas tardes. Hoy voy a presentar todos los temas. Sí, sí, sí. Lo voy a volver a poner. Gracias, vamos a ver. Gracias. Buenas tardes. Hoy voy a presentar todos los temas que vimos en la segunda evidencia de biología. El primer tema que voy a tocar es la regulación térmica. La función de la regulación térmica es primordial para la supervivencia de toda la clase de organismos, debido a la temperatura que oscila de forma notable en casi todo el ambiente de la Tierra, dependiendo de factores como las horas del día o las estaciones. La modulación térmica del cuerpo puede producirse por medio de la generación de calor dentro del propio organismo. Son los llamados endotermos que logran una regulación más positiva y les posibilita conservar la temperatura alrededor de constante y subjetivamente alta. Por otro lado, los endotermos están sujetos a fuentes externas de calor para subsistir. Con varias albedades, esta es la situación de la mayoría de organismos, excepto las aves y los mamíteros. Ahora voy a pasar al tema de la regulación térmica en el cuerpo humano. La temperatura se regula desde un proceso complejo que incluye tres mecanismos. El primero es el termorreceptor, localizado en la adenis y el núcleo preóptico del hipotálamo. El segundo es el efecto termorreguladores, los efectos termorreguladores basados en la sudación y la vasodilatación periférica. Y el área de control localizada en el cerebro. El crecimiento de la temperatura en el cuerpo provoca entreacción en diferentes mecanismos compensadores. Por un lado, aparecen mecanismos como la sudación, la vasodilatación y la hiperventilación. Que producen una sobrecarga circulatoria con el consecuente bajón de las resistencias periféricas. E incremento de las frecuencias del gasto cardíaco. Otro mecanismo es el referente en el centro termorregulador, el cual estimula la sed y la necesidad de disipar el calor. Los ancianos, jóvenes y pacientes psiquiátricos poseen un disminuido o menor capacidad de manejar estos mecanismos. Lo cual los convierte en individuos en especial vulnerabilidad a enfermedades patológicas inducidas por este calor o temperatura alta. El siguiente tema que voy a mencionar es la regulación térmica del planeta. Como se sabe, la Tierra tiene bastantes capas. Y las más profundas que tienen son las que más concentran la energía térmica o el calor. Y a veces es tanta que su manera de liberarla es por medio de los volcanes que se extienden por toda la Tierra. Incluso hay marítimos. Y esta es la razón por la que los volcanes hacen erupción. Otra manera de liberar energía es por medio de los choques de las placas. Que por lo general causa sismos o terremotos de mayor fuerza dependiendo de cuál fuerte sea el choque. Y cuando son placas marítimas pueden generar hasta su nombre. Ahora voy a mencionar los campos magnéticos. Y a su vez este calor que genera las erupciones de los volcanes y los terremotos. Bueno, choques de placas en el centro de la Tierra. Genera corrientes eléctricas que a su vez crean unos tipos de tormentas. Que al unirse o interactuar con metales que también están en las últimas capas. Más que todo generados en el núcleo del planeta. Crean el campo electromagnético. Y este está encargado con conjunto a los polos de la Tierra. Polos unidos y polos norte. A que la Tierra posea la rotación y la traslación. El último tema que voy a mostrar es cómo libera la energía un terremotos. Con el paso de los años los móviles poseen superiores procesadores. Y son cada vez más rápidos. Sin embargo, hay más disponentes de disipadores más eficientes. Para que exista lo creado. Tendimiento y tampoco acomodo a lo largo de la utilización del dispositivo. Con el auge de los móviles gaming con mejor calidad de imagen. Se crean nuevos sistemas de refrigeración para móviles. Y uno de los más importantes es un elemento que en la actualidad es primordial. En la mayor parte de los móviles de gama alta. Hablamos de las HEPPAI. Unos tubos de calor o tubos de termosifón bifásico. Que ayudan al móvil a que los elementos funcionen de manera correcta. Y no sufran las altas temperaturas que funcione normalmente. Un conducto es un conducto de metal dentro del cual hay un líquido delegado de disipar el calor. El líquido pasa de estado gaseoso a recibir la energía del calor. De la energía térmica. Y entonces se desplaza hasta una región comúnmente de magnesio. Donde se enfría otra vez. Estos fueron todos los temas que vimos en la segunda evidencia. Muchas gracias. Bueno. Samuel. Mucha información buena. Valía valiosa. Muy importante. Lo que hiciste poca letra. Pero leíste muchísimo. Leíste demasiado. Y obviamente se nota cuando uno lee. Porque digamos. Relacionas muchos conceptos. Que efectivamente uno no suele enunciar en una simple exposición. Entonces la idea es que para la tercera exposición. Para la tercera evidencia. No vamos a leer. ¿Listo? Sino vamos a hacer la exposición con los conocimientos que tenemos. Que esa es la idea. ¿Listo? No, que probé. Listo. Entonces ahorita hago la realimentación. Después de que acaben todos. ¿Listo? Sigue. Isabela. Ponguta. Ya te comparto pantalla. Gracias. Gracias. La regulación térmica del cuerpo. La regulación térmica del cuerpo. Manteniéndola continuamente cerca de los 36 grados. Esta puede regularse de las siguientes formas como vasoconstricción para disminuir el flujo de calor a la piel, cese de la sudoración, temblor para aumentar la producción de calor en los músculos y secreción de no adrenalina, adrenalina y tiroxina para aumentar la producción de calor. La regulación térmica del planeta. La tierra tiene bastantes capas y las más profundas son las que más energía concentran. Y una de las maneras más comunes de liberarlas son los terremotos, ya que en el movimiento de las placas se libera energía. Otra de las maneras de liberar energía son los gases de efecto invernadero. Este fenómeno por el cual determinamos gases que son componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el sol emite por haber sido calentado por la radiación solar. Campos magnéticos. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. La fuerza de un campo magnético se mide en Gauss o Tesla. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. ¿Cómo libera energía al celular? El teléfono celular usa energía eléctrica cuando se está cargando y produce energía de radiación de radiofrecuencia, las cuales son también conocidas como ondas de arroz. El teléfono celular usa energía para el celular. La manera en la que se libera la energía es por HitPay. Son unos tubos de calor que ayudan al móvil para que funcione de manera correcta. ¿Listones? Bueno, bien, déjenlo del video. Lo mismo, siento que hay una lectura allí, ¿me entiendes? Hay mucha información también que uno no suele decir en una exposición, entonces hay que evitar para la tercera, recuerden, vuelvo y les digo bien claro que quede grabado. Para la tercera evidencia, quien lea, pierde. ¿Listo? Le quedan 30 a esa nota. ¿Listo? Pero está bien la información, o sea, no está mal porque igual es una lectura. O sea, la lectura que están haciendo, pues digamos que tiene una información muy valiosa. Y evidentemente esa información, pues digamos que la sacan de algunas fuentes que les van a permitir, digamos, tener una información muy acertada. Pero la idea es saber que ustedes sí aprendieron. ¿Listo? Isabela. Sí, profe. Vamos con Quintero. Ya te comparto pantalla, profe. Por favor. Por favor. Hola, soy Verónica Quintero y les voy a explicar sobre la regulación térmica del cuerpo y sus características. Por otro lado, les voy a contar cómo la tierra logra mantener tan altas temperaturas en su núcleo. Además, cómo una simple plancha de cabello puede mantener una regulación térmica hasta lograr alisar 100% un cabello ondulado solo con el calor que transmite. Esto es algo muy fácil, ya que la temperatura normal del cuerpo humano es de 35 a 37 grados centígrados. Cuando se pasa de este límite, el cuerpo causa un calor enorme y allí es donde él mismo intenta recuperarse con estos dos mecanismos. El primero serían los termorreceptores localizados en el núcleo y preóptico del hipotálamo. Su función es mantener la regulación de la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, entre otros. El segundo serían los efectos termorreguladores, que serían la transpiración y la vasodilatación periférica, produciendo temblores y escalofríos. ¿Cómo la Tierra logra mantener estable su temperatura? El centro de la Tierra se mantiene demasiado caliente y busca una manera de regularse. Por eso, la forma más sencilla para ella es expulsando su magma, que está conformado por rocas y gases, que buscan salir a la superficie por medio de los volcanes haciendo erupción. ¿Cómo logra la plancha del cabello tener una regulación térmica? La plancha del cabello trae un sistema de 10 a 230 grados centígrados, siendo este el más alto y dañino para el cabello. Por ello, con su sistema técnico y regulador, ella va programando de manera automática según la temperatura y grosor del cabello, para no quemarlo ni que ella misma se sobrecaliente. Lo mismo. Estás leyendo. Todos están leyendo. La idea no es que le dan, digamos, sería muy chévere, chévere como pusiste las imágenes y todo eso, pero primero la lectura. Y segundo, también pasó con la exposición anterior un poco y es, no se señala nada, digamos, solo se ponen imágenes y no se señala nada. Es casi como un podcast. Es como escuchar la radio, ¿sí me entiendes? Sería tan chévere haber puesto, digamos, por ejemplo, la imagen de la plancha y que tú, así como el profe Miguel raya la pantalla, tú dijeras, no, mira, lo que pasa es que acá hay unas resistencias. Y entonces ponen la cerámica para que eso también genere una expansión del calor durante la placa y entonces el cabello, ¿cierto?, en contacto con esta, pues puede alisarse sin quemarse directamente, a menos que se deje mucho tiempo, por supuesto. Entonces, digamos que hay una gran diferencia. Digamos, no hasta el momento no he visto como tal una exposición. Una exposición es exponerse, es exponer sus ideas, es exponerse. Sí, eso significa. Entonces, no lo he visto hasta el momento, ¿listo? Obviamente, esta exposición, o lo que se denominaría esta presentación más que exposición, obviamente yo se las valgo, ya la nota la tienen, pero soy muy claro para tercera evidencia, si se presenta un producto así sea similar, pierden. Tiene que ser exposición, debo que dar cuenta que sí están entendiendo qué es lo que está pasando con la regulación térmica de algunos mecanismos. ¿Listo? ¿Listo, Quintero? Sí, profe, sí, siento que de pronto con lo que acabas de explicar, siento que entonces de pronto me faltó como, pues al igual, o sea, bueno, pues es que yo escribí como, o sea, con mis palabras, escribí como lo que debía decir en el video, ¿sí? Pero siento que si de pronto lo que tú dices me faltó, pues, como decirlo, o sea, directamente mis palabras y no tanto como escribirlas, entonces lo voy a tener más en cuenta. Listo, mi amor, y eso no está mal, eso que me estás diciendo, eso no está mal, está muy bien, pero eso es una fase previa a la exposición, ¿sí me entiendes? Porque tú puedes grabar tu video, por ejemplo, como ustedes me están escuchando en este momento, pero una cosa es muy diferente, digamos, por ejemplo, que yo haga lo mismo. ¿Ustedes qué pensarían si yo hago eso todas las clases, en vez de hablar como yo hablo, en vez de explicarles como yo les explico? ¿Ustedes qué pensarían de su profesor Miguel si hiciera eso? ¿Qué impresión les daría? Pues sería, pues que no aprendió, que no aprendió. Que no sabe nada. No sabe. ¿Sí me entienden? Esa es la percepción que yo, o sea, yo no creo que ustedes no aprendan, sí aprenden, obvio, pero me queda muy difícil saberlo, ¿sí me entienden? Por lo mismo. O sea, es muy difícil porque uno dice, uy, pero si están leyendo, yo cómo sé que sí saben. Muy complejo. ¿Listo? Bueno, vamos con el gran y majestuoso Naida. Profe, ¿no es mejor que finalices? ¿Cuánto te demoró hacer la exposición, Naida? Sí, profe. ¿Finalizó la reunión y nos volvemos a conectar? Sí. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, mejor, mejor. Eso. Bueno, entonces nos volvemos a conectar. De One. De One.